Cantan los pajaritos en los alambres del teléfono Cantan muy dulce y bonito en los alambres del teléfono Mueven las alas al viento mientras cantan su canción La la si do, sol sol si do, do re mi fa sol la si do Viene un gatito trepando por el poste del teléfono Se asustan los pajaritos en los alambres del teléfono Pero el gatito les dice No se asusten por favor Yo con ustedes quiero cantar Si la verdad son la si do Cantan los pajaritos en los alambres del teléfono Canta el gatito sentado en los alambres del teléfono Dicen que allá por el monte si la noche está clarita Sale la reina curuba con sus hijas curuguitas Tanza la reina curuba zapatitos de esmeraldas Y calcetas coloradas debajito de la falda La reina curuba y sus hijas curuguitas Con hilos de lluvia crezan una coronita Se asoma la luna vestida de plata y cera Salen todas las curubas bailando por la vereda Tiene la reina curuba una tropita de grillos Que tocan toda la noche sus violines amarillos Hacen la reina curuba pastelitos de hoyama Para que los pajaritos coman toda la semana La reina curuba y sus hijas curubuitas Con hilos de lluvia crezan una coronita Se asoma la luna vestida de plata y cera Salen todas las curubas bailando por la vereda Si tú sientes algo moverse Tal vez es el tiranosaurio Si tú ves tres cuernos El triceratops ya está aquí Mueve tus pies Muestra tus dientes Es hora de pasarla bien Mueve tus manos Y saca tus garras Vamos adelante y atrás Ruja como el dinosaurio Salta como el dinosaurio Muévete de arriba a abajo Ruja como el dinosaurio Salta como el dinosaurio Vamos adelante y atrás Y demos una vuelta Si te gusta tu comida Al brotosaurio le fascina Si te gustan las alturas El preciosaurio te hará volar Mueve tus pies Mueve tus pies Muestra tus dientes Es hora de pasarla bien Mueve tus manos Y saca tus garras Vamos adelante y atrás Ruja como el dinosaurio Ruja como el dinosaurio Salta como el dinosaurio Vamos adelante y atrás Ramón y Ramona son dos ratoncitos Sentados sobre la pared Están felices tomando solcito Y una casita de té Ramona dice Cerramos por favor Vayamos al vela del rey Me pongo el vestido de punto tejido Y mi cinturón de caray Ramón ratonea todo preocupado ¿Y yo qué me voy a poner? Tal vez mi sombrero de fieltro bordado Y botas de cuero en los pies Ramón y Ramona se van a bailar Al gran palacio real El rey de un ratón no se sienta en el trano Y la banda empieza a tocar Los dos ratoncitos bailando a saltitos Dan vueltas por todo el salón Le quiero escribir una carta Una carta a mi mamá Le quiero decir tantas cosas Que no sé por dónde empezar Yo sé mamá que me quieres Que me quieres con todo tu amor Pero cuando te enojas conmigo mamá Me partes el corazón Me partes el corazón Como el día en que me regalaste Ese lindo vestido de seda Yo le corté una manga Y me la puse sobre la cabeza Solo quería ayudarte A no gastar tanto dinero Así no necesitas de mamá Comprarme también un sombrero En un charquito de barro Bañé hoy a mi hermanito Tú te enojaste conmigo Pues quedó hecho un marranito Tú no quisiste creerme Que solo te quise ayudar Busqué tu dulce sonrisa mamá Y no la pude encontrar Hoy como todas las noches Cuando me vine a dormir Tú rezaste conmigo Y me volviste a sonreír Todo esto en mi cartita Te lo quería decir Pero tú tendrás que esperarme mamá A que ella aprenda a escribir Te quiero de todos colores mamá Y tú me quieres a mí Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto para que no se puede Que canto para que no se muestre Que canten los niños Que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su amor Yo canto porque sea verde el har El mundo se pinta de todos colores y el que lo pinta es nuestro señor Las flores, las nubes y las mariposas, el señor las pinta de todo color Pinta el arco iris, la risa y los sueños, las piedras del monte, los pases del mar Y a los pajaritos que surcan el cielo, les pintan la música para cantar Y cuando los niños venimos al mundo de hermosos colores nos pinta el señor Así para siempre seremos hermanos porque él nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos, somos los colores de nuestro señor Dame la mano que somos hermanos, somos los colores de nuestro señor El elefante bailarín Canta y baila todo el día Entre los árboles del bosque Salta y salta con alegría El elefante bailarín Va agitando sus orejas Y con sus patas marca el paso Gira, gira sin parar El elefante bailarín El elefante bailarín Canta y baila todo el día Y con su trompa estirada Va saludando a su mamita Y hasta el señor león Mientras peinaba su gran helena Hacía dos o tres tiruetas Y se puso a bailar El es David El conejo multicolor Siempre se alegra cuando come coliflor Le encantan las verduras y él siempre procura tener una buena alimentación Él come saludable para vivir mucho mejor Cuando se come un tomate el corazón muy bien le late Cuando se come un pepino camina como un pingüino Cuando come remolacha él se agacha, él se agacha y empieza a bailar Cuando se come un tomate el corazón muy bien le late Cuando se come un pepino camina como un pingüino Pero lo que más le gusta el conejo come Es comer zanahoria Es comer zanahoria Y comer zanahoria El conejo multicolor Fascinante Que lindo conejo En su alimentación trata de tener muchos colores Ven, pajarito amigo, ven Que hace frío y empieza a nevar Que no sabes que es cruel el invierno Que una bala te puede matar Yo tengo esta jaula de oro Donde nada te puede pasar Si quieres vivir aquí Yo siempre te cuidaré Y serás muy feliz Niño, tú eres bueno conmigo Y agradezco tu buen corazón Es verdad Que le temo al infierno Y a la bala de aquel cazador Pero yo soy feliz en el cielo Al cantar mi canción bajo el sol Yo sé que en tu jaula Yo nunca seré feliz Ya déjame ir A volar, a volar Yo quiero volar No sé si el cielo bajó Qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y lloran Y las almas se elevan Se asusta el infierno Y se aleja el mal Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano Que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Sí, dueña los ángeles en el lugar En medio de todos Y sobre el altar Trayendo las manos Llenas de bendiciones No sé Si el cielo bajó Qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos En medio de todos Y sobre el altar Trayendo las manos Llenas de bendiciones No sé Si el cielo bajó Si el cielo bajó Qué fue lo que pasó Sí, y que el mismo Dios está aquí Eras de una viejecita Sin nadita Sin nadita que comer Sin nadita que comer Sin nadita que comer Sin hogares Frutas dulces Tortas, huevos, pan y pez Tortas, huevos, pan y pez Había caldo, chozo latte, leche, vino, té y café Leche, vino, té y café Y la pobre no encontraba que comer ni que beber La pobre viejecita, viejecita La pobre viejecita, viejecita La pobre viejecita El palacio, el palacio del rey Número No Se engalana, se engalana en una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la A Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la O Pero no ríe la U Porque el burro ríe más que tú El palacio, el palacio del rey Número No Se engalana, se engalana en una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la O Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la O Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Hey! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Y hace muu ¡Hey! ¡Hey! La vaca Lola, 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 la vaca Lola Si repuso el otro, pero antes yo quiero Ver este cuartillo con que has de pagar Busco en los bolsillos el buen Simoncito Y dijo desde eras no tengo ni un hito Asino a un bobito le gusta el pescado Y quiere volverse también un pescador Y pasa las horas sentado, sentado Pescando en el balde de mamá Leonor Hizo Simoncito un pastel de nieve Y a Sara en las brazas, hambriento lo echó Pero el pastelito se deshizo Hay un viejo molino dormido en el camino Que hace tiempo ya dejó de trabajar Está viejo, cansado y muy destartalado Junto a un río y en el medio de un trigal Una noche oscura de tormenta Se aparece un vampiro que no sabe dónde ir Y al ver el molino dormido en el camino Inmediatamente allí se fue a vivir Triqui, 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 tra Esta noche es la noche de San Juan ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? Que la rompa Felipe, que la rompa Sarita, que la rompa Jaimito, que la rompa Juanita Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, déndame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! Que la rompa Felipe, que la rompa Sarita, que la rompa Jaimito Yo soy un pirata, un pirata perós Todo el mundo me teme con terror y pavor Busco un tesoro, un tesoro español Siento abrones de oro, yo soy el pirata perós Lungo a Maracaibo, con el viento a vapor Canta la calavera, en la vela mayor Por los siete mares, en mi barco veloz Voy cantando riqueza, yo soy el pirata perós Y yo soy el loro, de mi pirata perós Surto a todos los mares, con terror y pavor ¡Aaah! Robbo, bof, mareo, suena el palo mayor Florito, creen cacao, en tierra firme, por favor Tenemos un amigo, un amigo de verdad Y ese amigo es mi papá Y hacemos muchas bromas, y siempre dice así ¡Qué niños tan malos! Y se ponía a reír ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito, no encuentro otro igual Ayer mi papito se quiso afeitar Pero su navaja no pudo encontrar Cuando se lavaba las manos con jabón Papito, el jabón es un ratón ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito, no encuentro otro igual Mañana mi papito, el carro va a sacar Pero estoy seguro que no va a andar Acabo de sacarle las bujías al motor Un perro y la correa del ventilador ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito, no encuentro otro igual ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito, no encuentro otro igual ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Voy cantando esta canción ¡Qué linda canción, la de mi familia! ¡Qué linda que es mi familia! ¡Caca, cangrejos somos así! ¡Qué, qué linda es mi familia! ¡Caca, cangrejo, familia feliz! ¡Qué linda que es mi familia! Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito Vida en su patria de hielo Vendiendo helados y empujando su carrito Los helados que Sammy vende los hace con agua y con risa A veces le pone leche, nueces molidas y un poco de pizza Sammy un día partió al África empujando su carrito Los animales salvajes comieron helados y quedaron fresquitos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla También el heladero hizo volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África lo tomaron prisioneros También su calabozo lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados le echaba clavos molidos Y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron Porque se cansaron de oírle sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria Empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Para toda la pandilla Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito Vida en su patria de hielo Vendiendo helados y empujando su carrito Los helados que Sammy vende los hace con agua y con risa A veces le pone leche, nueces molidas y un poco de pizza Sammy un día partió al África Empujando su carrito Los animales salvajes comieron helados y quedaron fresquitos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África Los tomaron prisioneros También su calabozo Lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados le echaba clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron Porque se cansaron de oírle sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria Empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla Si tú sientes cerca un barullo Y no sabes qué es Es un ángel llegando Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones a Dios Sin más Abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo más grande Que el amor celestial Y los ángeles ya Vienen a celebrar Si Vienen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Sí Si los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y lloran Y las almas se elevan Se asusta el infierno Y se aleja el mar Siente un ruido de ángeles Los ángeles vuelan Confía hermano Que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Si Si Vienen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí Y que el mismo Dios está aquí Sí Vienen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí Y que el mismo Dios está aquí Mundo Canticuentos